Tenemos nueva Snapshot 1.20.5 Pre-Release 2 Donde veremos Nuevas cargas de pantalla Modificaciones a los lobos Y también a uno de sus logros Una nueva capa de Minecraft filtrada Y más filtraciones del aniversario 15 Así que vamos con el Super Resultat Y empezaremos hablando sobre la nueva Pre-Release Resulta que a partir de esta mini versión 1.20.5 Cada vez que entres a un portal del Nether O también al portal de Lend Tendrás una nueva experiencia en la pantalla de carga Antiguamente cuando entrabas a un portal del Nether Después de esa pequeña animación La pantalla de carga era solo un trozo de tierra Que decía cargando el terreno Una vez que cargaba ya entrabas al Nether A partir de ahora La pantalla de carga mientras se genera el Nether Será la siguiente Muy atentos Ahí estamos entrando y... Ahí está Puedes observar que ahora es el bloque del portal del Nether Como fondo de carga Esto sí que tiene ahora muchísimo más sentido El fondo es acorde a la dimensión Y es más disfrutable de ver Ahora veamos cómo es la carga del End Antiguamente cuando colocábamos nuestros ojos de End Y entrábamos al portal del End De igual manera íbamos a tener una pantalla de carga Del fondo de tierra Y no tiene tampoco sentido ¿Por qué tendrías bloques de tierra en una dimensión del End? Ahora en esta nueva snapshot pre-release La pantalla de carga de la dimensión del End Será obviamente el bloque de portal del End Presta muchísima atención Entramos y wow Ahí pudiste ver claramente cómo dice cargando el terreno Y se ve la hermosísima animación del vacío del End Esto también coincide al fondo de tierra que cambiaron en los créditos de Minecraft Pues ahora sale el vacío también Pero esto ya tiene unas cuantas semanas que se añadió Ahora veremos Un cambio en uno de los logros de los lobos Antiguamente el logro que consistía en quitarle la armadura al lobo Se llamaba A la moda en español O Snip it en inglés A partir de esta snapshot Cuando le quites a tu lobo la armadura con unas tijeras El logro se llamará Sheer Brilliance Que es un juego de palabras en inglés Que puede tener múltiples interpretaciones Como por ejemplo Cortar cabello pero a la vez brillante o excelente De hecho existen algunas barberías con este mismo nombre También tenemos un nuevo cambio al color de los lobos Verás cuando está lloviendo en Minecraft El pelaje de los lobos se moja Por lo tanto se vuelven más oscuros Sin embargo Mojang consideró que este color mojado de los lobos era demasiado oscuro Es por eso que ahora los han aclarado Observa como va a empezar a llover Y ahí está El pelaje mojado Sin embargo ahora es muchísimo más blanco En pantalla estás viendo una comparación de color A la izquierda está el antiguo lobo mojado Y a la derecha el nuevo Ahora tenemos un nuevo cambio En las NBT de Java Edition Como bastantes de ustedes sabrán Si nosotros presionamos la tecla control Y luego la ruedita del ratón Podemos copiar un bloque junto a su contenido Como por ejemplo este cartel Que contiene el texto que le puse Pero cuando veíamos el ítem con nuestro puntero Decía el nombre del ítem Y por debajo más NBT Lo mismo sucedía con por ejemplo Cofres y barriles Si yo quiero copiar el contenido de este cofre Hago control Pum Ya está copiado Pero si pasamos el ratón por el ítem Dice NBT Y de igual manera Con este barril lleno de peces El globo va a decir Más NBT Y se ve feo A partir de ahora ya no va a suceder Observa como voy a copiar este cartel Y... Ahora está limpio No sale nada Esto es maravilloso para creativo También antiguamente Cuando teníamos barrier blocks con agua Los mapas no eran capaces de renderizarlos Están invisibles Ahora si hacemos lo mismo En esta nueva snapshot Los mapas si que lo van a renderizar Observa como se ve Ese cuadrado azul Eso ha sido todo por la snapshot Era pequeñita Y sobre todo arreglar bugs Pero ahora veremos Como se ha filtrado Una nueva hermosísima capa de Minecraft Esta filtración proviene De una fuente muy confiable Estamos hablando Del famosísimo filtrador de Minecraft It's Mwam Este cuadro llegó a filtrar Muchas cosas en el pasado Como por ejemplo La capa de cerezos De las mob boat También acertó diciendo Que vendría un armadillo Un cangrejo Y un pingüino Hasta acertó Varios de los añadidos De la 1.21 Y ahora El día de ayer Publicó la siguiente fotografía Se trata de una capa Pixelada verde Con el logotipo Del creeped en medio Y no sé tú Pero es de las mejores Y más bonitas capas De toda la historia de Minecraft He podido añadir Una recreación en Minecraft Para que la puedas ver Directamente en el juego Así es como se vería Cuando caminas Y así cuando te pones Las elitras Por cada ala Se verá La cara del creeper ¿Pero acaso te preguntas Cómo se podrá conseguir? Bueno Debes saber que esta capa Se dará Para celebrar Los 15 años De Minecraft Se ha confirmado Que estará disponible Para Java Y también para Bedrock De momento No se sabe exactamente Cómo se podrá conseguir Pero muy seguramente Será por medio De un evento especial El filtrador También nos muestra Esta fotografía Que parece ser un anuncio Para avisar Sobre el quinceavo Aniversario Del juego Seguramente este evento Te aparecerá en Minecraft Bedrock Con el típico botón Abajo a la izquierda Y te conectarás A un servidor Donde seguramente Habrán minijuegos Construcciones Ítems de regalo Y entre esas recompensas Probablemente Este la capa De momento no se sabe Cómo se podría conseguir En Java Edition Pero me imagino Que puede ser Como las votaciones Del año pasado Donde nos salía Un cartel Directamente desde el launcher O te imaginas Que solo se la den A los jugadores Que llevan Más de quince años Jugando Minecraft Eso sería Súper exclusivo Y poquísima gente La tendría De acuerdo Activa la campanita Para estar al tanto De todas las novedades Cuando salga Sobre todo Muy atento El diecisiete de mayo Del dos mil veinticuatro Tan solo un mes Pues si Esta es la fecha oficial Del quinceavo Aniversario Del juego Pero no solo Se ha filtrado la capa Sino también Se ha filtrado Un nuevo libro Exclusivo Que se lanzará Para celebrar Los quince años De Minecraft Resulta que Amazon Ha puesto ya En preventa Un libro Que se lanzará Hasta el doce De septiembre Este libro especial Va a contener Artes conceptuales Exclusivos Jamás antes vistos Sobre como se inspiraron Para crear Minecraft También va a contener Prólogos Por los desarrolladores De Mojang Como por ejemplo Entrevistas exclusivas Por parte de Jeff Y también de Lady Agnes Ahora debes saber Que habrá dos versiones Diferentes del libro El primer tipo de libro Costará unos treinta y cinco dólares Y estará disponible Durante un gran tiempo Esta edición barata Es este de aquí Mientras tanto La versión cara Y exclusiva Costará más de doscientos dólares Y es este de aquí Y además Solo van a vender Mil libros De estos Obviamente Yo ya me compré Las dos ediciones Para mostrártelos En el canal Si quieres pedirlo Te lo dejo aquí abajo En la descripción Por cierto Ahora que lo pienso La capa se parece mucho Al libro Tal vez Podamos conseguir la capa Solo comprando el libro Es una probabilidad alta Por ejemplo Imagina que te compras el libro Y adentro del libro Te viene un código Para canjearlo A cambio de la capa Esto no sería la primera vez Que Moyan hace esto Por ejemplo Existen varios artículos En Minecraft Bedrock Que solo se pueden conseguir Si compras por ejemplo El cereal Mira como con este cereal Puedes conseguir una máscara Una capa Y un atuendo En Minecraft Bedrock Esto no muchos lo saben Pero existe una página web Dentro de Minecraft.net Cuyo link Es este de aquí Una vez adentro Puedes canjear Por ejemplo Códigos para conseguir Java y Bedrock También solo para conseguir Java Edition Para conseguir Legends Reams Los juguetes Creator Series También ropa De la Trails and Tales Update También de la actualización De cuevas Y oh sorpresa Que tenemos aquí Canjea código de Minecraft De Walmart Por los 15 años Esto quiere decir Que seguramente Tendremos artículos exclusivos Que venderán en Walmart ¿Será que tal vez Algunos de estos juguetes Nos puedan dar La capa de los 15 años? De momento Escribe aquí abajo En los comentarios Tus teorías Si te ha gustado La información Por favor Regálame tu me gusta Y activa la campanita Para volverte Un gran lobito campanita Haz clic a la izquierda Para ver la anterior snapshot Y a la derecha Un video sugerido Por el algoritmo De YouTube De YouTube Y activa la campanita Y activa la campanita